Lo que pasó señorita es que el viernes de la semana pasada un maestro de aquí de esta escuela abusó de mi sobrinito de 8 años que acaba de entrar a tercer año de primaria. El maestro supuestamente es nuevo, acaba de ingresar ese año. Lo agarró en el baño, le tapó la boca y pues abusó de él. Supuestamente con la mano nada más de la ciudad y lo amenazó y le rompió toda su playerita. Desde el viernes fueron a poner la demanda mi mamá y mi hermana. Mi cuñado cuando se dio cuenta que iba a trabajar vino a reclamarle a la directora que por qué tenía esa clase de maestro. En vez de hacerle llegar a algo, le echaron la patrulla a mi cuñado, lo golpearon, le robaron su bicicleta y le quitaron su dinero. Él trabaja en la central de Abasto. ¿Elementos de seguridad pública del municipio? Sí, sí. Y ahí tenemos la boleta de cuando pagué la multa de los... ¿Después de golpearlo todavía lo encerraron? Sí, y nos querían cobrar 480 pesos todavía de multa ya. ¿Y la multa supuestamente por qué era? Que por agresión a los preventivos. Pues si mi cuñado vino a hablar con la directora, ¿cómo agresión a los preventivos? Sí, lógico, se puso agresivo porque les dijo yo vengo a por esto y nosotros. ¿Pero no le hicieron caso? No le hicieron caso, lo golpearon, le hicieron perder su bicicleta y le robaron todo su dinero. ¿Cuánto dinero llevaban? 700 pesos y 500 que le debían de un día anterior como 1.500, 1.300. ¿Y luego presentan ustedes la denuncia? Y luego, permítame, de ahí, o sea, el día de la violación no lo fueron a poner la demanda y todo de la ministerial. Y ya cuando sacamos a mi cuñado ese día en la noche de ir de la preventiva, pasamos otra vez a la ministerial a decirles todo lo que había pasado. Y ya nos dijeron, o sea, pasen al ministerio público a poner la demanda de los preventivos. Y nosotros el lunes nos encargamos de ese cabrón. Pero nunca, este, quedaron de venir desde hoy temprano, que antes de que llegara ellos no iban a estar aquí, que no lo iban a dejar ni ingresar para dentro de la escuela. Entonces yo madrugo como antes de las 7 de la mañana, nunca llegaron los ministeriales, hasta que yo ya me la preventía porque ya me daban ganas a mi de brincarme. Porque la verdad a mí sí me duele, es mi sobrinito, y cualquiera que se ponga en mi lugar, yo lo mato al maestro o al que sea por mi sobrino. Y con gusto me voy a la cárcel rienda. ¿Tu sobrino lo están atendiendo, los psicólogos, la gente de la cultura? Lo van a pasar con una psicóloga porque sí le tienen que dar terapia. Entonces, yo lo que digo también, porque la directora lo encubre y hasta lo esconde. Ahora que vino la preventiva y lo quería sacar, lo escondió, lo tenían encerrado hasta con candado. ¿En dónde lo tenían encerrado? En un cuarto de esos que tienen, donde encierran los conserjes, sus escobas y eso, porque nos metimos, yo y mi cuñado y varios amigos. ¿Sabe quién es el maestro? Nada más de vista lo conozco como acabo de entrar este año apenas a dar claves a quién es la escuela. ¿Me puedo regalar su nombre? Sí, señor, Antonio Medina Levesma.